Hola Cometas, estoy escuchando tango. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a empezar a conocer las imágenes de un pintor argentino que se llama Emilio Petoruti, que nació en La Plata. ¿Quieren conocer parte de su obra? Les propongo ver un lindo video. Mirá este cuadro. Está hecho con figuras geométricas. ¿Ven los triángulos? Combinados con cuadrados, rectángulos y otras figuras forman una casa. A veces, también con círculos, se puede pintar un barrio. Acá hay una mesa con una copa. Con algunos triángulos, el artista pinta la luz. Y en otros cuadros, usa las figuras geométricas para hacer retratos. ¿Ves esta figura? Combinándola con otras, forma una cara. Y sumándole a algunas más, un retrato genial. ¿Tendrá esta cara el artista que lo pintó? ¿Sabes cómo se llama? Emilio Petoruti. Y nació en la ciudad de La Plata. Podés encontrar sus cuadros en muchos museos de nuestro país.